Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Como habréis visto en el título, os voy a dar 11 trucos y consejos para avistar la Pokédex, desbloquear el postgame e incluso completarla entera. Así que bueno, dicho todo esto, vamos con el vídeo. Antes de comenzar, voy a explicar brevemente la diferencia entre avistar y completar la Pokédex, ya que en estos juegos es importante. Para desbloquear el postgame, tendremos que avistar a los 150 Pokémon de la Pokédex de Sino, que quiere decir que cuando entremos contra un combate de un entrenador rival, ya estaremos avistando sus Pokémon. Cuando entremos en la hierba alta y no capturemos a ese Pokémon, ya se nos quedará avistado en la Pokédex. Así, cuando consigamos los 150, ya podremos desbloquear el postgame hablando con el Profesor Serval. En cambio, para completar la Pokédex, ya lo sabréis, como en todos los juegos de Pokémon, tenemos que capturar a esos Pokémon. No valdría con verlos, sino que habría que capturarlos y registrarlos, para así poder completar toda la Pokédex. Esto nos daría, por ejemplo, el amuleto Iris o el amuleto Captura. Explicado esto, por si alguien tenía alguna duda, vamos con el primer consejo, que es desactivar las animaciones y poner el texto en rápido. Parece una tontería, pero yo siempre lo aconsejo, porque cuando llevamos muchas horas completando la Pokédex, nos va a ayudar un montón, nos va a ahorrar mucho tiempo y creerme que se nota. Además, si vamos a explorar alguna zona de Pokémon que esté muy por debajo de nuestro nivel, o vamos a luchar contra entrenadores que estén por debajo de nuestro nivel, si ponemos el tipo de combate en fijo, también nos ahorrará bastante tiempo, ya que no estará continuamente preguntándonos si queremos cambiar de Pokémon, sino que suipearemos los equipos enemigos de golpe. Lo siguiente que vamos a hacer es prohibirnos el repelente, como si fuera lo peor del mundo, no queremos el repelente para nada. Hay Pokémon que son muy difíciles que nos salgan, y si usamos el repelente, pues seguramente no nos vayan a salir. Así que bueno, habrá que tragarse todos los Zubats, no usar el repelente, e igual incluso con suerte os sale algún Pokémon Shiny. El siguiente consejo está algo relacionado, y es capturar todo lo que veamos y no lo tengamos registrado. Aunque solo queráis avistar la Pokédex, es igual capturar todo lo que podáis, porque así luego esos Pokémon se pueden evolucionar, y se pueden ir completando entradas de la Pokédex. Puede ser que hayáis avistado un Bidoff, pero luego no avistéis un Vivarell, así que si capturáis un Bidoff y luego lo evolucionáis, pues ya lo tendréis avistado y registrado. Obviamente, introduciendo ya el siguiente consejo, tendremos que ir bien de Pokéballs. Recordad siempre ir a la tienda, comprar todas las Pokéballs que queráis, ya sean Ultra Balls, Super Balls, todas las que podáis, y si habéis llegado ya a la Liga Pokémon, en la tienda de la Liga Pokémon nos venden Turno Balls, Ocaso Balls y muchas más Pokéballs interesantes. Y continuando con el siguiente consejo, que también está relacionado con el anterior, tenéis que saber capturar bien, es decir, no todas las Pokéballs se utilizan de la misma manera. No podéis utilizar un Ocaso Ball fuera de una cueva, porque no tendría ningún sentido o de día. Así que para eso os dejo en la tarjetita un tutorial de cómo funcionan todas las Pokéballs y la mejor manera de capturar. Y una de las mejores maneras de capturar es utilizar los estados alterados. Y el mejor para mí es paralizar. Así que si tenéis un Budiweo en el equipo, que lo podéis capturar en la ruta 204, nada más comenzar la aventura, muchísimo mejor, porque aprende paralizador, y ya os servirá para capturar muchísimos Pokémon. El siguiente truco es algo que no hace prácticamente nadie, y es muy útil para completar la Pokédex, y es ir variando los Pokémon del equipo. Ya sabéis que en estos juegos tenemos un repartir experiencia magnífico, y que si tenemos dos Pokémon en el equipo, o tres que funcionan bastante bien y nos pueden sweepear y carrilear durante nuestra aventura, podemos ir intercambiando los otros para que vayan ganando experiencia, evolucionando, y así ir completando la Pokédex. Por ejemplo, metemos un Cricketot que no queremos para nada, lo evolucionamos a Cricketoon, ya tenemos dos Pokémon registrados de la Pokédex, lo cambiamos por otro, hacemos que evolucione, tampoco lo queremos, lo volvemos a meter en el PC, y así vamos completando todas las entradas de la Pokédex poco a poco. El siguiente truco es el más útil de todos, si lo que queréis es únicamente avistar la Pokédex, y es el de pelear contra todos los entrenadores. Parece obvio, si peleáis contra todos los entrenadores explorando todas las zonas, prácticamente al final del juego solo os quedarán los legendarios por avistar. Como no podía ser de otra manera, en este vídeo había que mencionar seos y el subterráneo, y es que cuando consigáis el kit de explorador en Ciudad Betusta, acordaos de usar los atajos, que en este juego están bastante bien los atajos del mando, de las flechas de dirección, esto nos ahorrará bastante tiempo, así como truco intermedio extra, pues cuando tengamos el kit de exploración, pues bajaremos al subterráneo, y ahí encontraremos Pokémon muy interesantes que nos pueden servir para completar la Pokédex. No es algo de lo más necesario, quizás con los demás trucos sobre, pero si os veis apurados, pues siempre podéis explorar el subterráneo, que está bastante bien, echar ahí unas orillas, y bueno, siempre avistaréis nuevos Pokémon. Para el siguiente truco nos vamos a convertir en unos auténticos Dialgas, y es que vamos a manipular el tiempo en Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente. Igual que pasaba en Pokémon Espada y Pokémon Escudo, si vamos a las opciones de la consola, cambiamos la fecha y la hora a nuestro gusto, pues se cambiará la fecha y la hora del juego. Esto servirá, pues para capturar Pokémon que solo salen de noche, capturar Pokémon que solo salen de día, y todas estas cosas. Así que es importante saber que podéis manipular la hora y cambiarla a vuestro antojo para que aparezcan los Pokémon que deseáis. Uno de los trucos más importantes, este obviamente, es la crianza. La guardería, en Pokémon Diamante Brillante y Perla Reluciente está en Pueblo Sosiego, así que en cuanto podamos, juntamos a dos Pokémon del mismo grupo huevo, un macho y una hembra, y que vayan sacando crías. Os dejaré los grupos huevos en la descripción para que no tengáis ningún problema en saber qué Pokémon pueden criar y demás, y así, pues tener todas las prevoluciones lo antes posible. Deciros que Adito no lo podremos conseguir hasta que no consigamos avistar toda la Pokédex y llegar al postgame, sale en el subsuelo, en las zonas de cristal, y también en el Poké Radar, en la ruta 218. Por eso digo que hasta que no llegamos al postgame, nada, tendremos que apañarnos pues con los grupos huevo. Como truco final, en el caso de que los demás nos sirvan, gracias a Dios, en el año en el que estamos pues existe internet y tenemos información de todo tipo, os dejaré esta página en la descripción para que sepáis qué entrenadores de Sinnoh tienen a cada Pokémon, ¿vale? Imaginaos que os falta por avistar en la Pokédex al bueno de Turwig. Pues le daríamos aquí a Turwig, vendríamos aquí, bajaríamos, iríamos a Trainer Locations, como veis, tenemos las localizaciones de los entrenadores, ¿vale? Esto es bastante importante para avistar la Pokédex y desbloquear el postgame, así que le daríamos a detalles y aquí nos dice qué entrenadores tienen a este Turwig si es que no lo hubiéramos avistado todavía. Así que bueno, yo creo que esto es un trucazo y que nos sirve bastante bien en caso de estar ya desesperados y que los otros trucos no hayan funcionado. Y como no, el último truco, el Pay Too Fast, hay que comprar Nintendo Switch Online, unirse al Discord de la descripción e intercambiando será la manera más rápida de completar toda la Pokédex. Eso es así, así funciona, así que bueno, sé que es una lástima porque hay que comprarse Nintendo Switch Online y es un dinerito y demás, pero bueno, si compráis Nintendo Switch Online y os unís al Discord de la descripción, encontraréis muchísima gente intercambiando los exclusivos de los juegos, los legendarios de los juegos y todas estas cosas pues que inevitablemente necesitaremos para tanto avistar la Pokédex como para completarla. Así que es una lástima, es algo que a mí personalmente no me gusta y que me parece que para leyendas Arceus pues ya se nos quitará. Así que bueno, aquí lo dejo gente, espero que os haya servido este vídeo, dejar un pedazo de like, suscribiros y activar la campanita y no me enrollo más. Gracias por ver el vídeo. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!